¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, deciros que perdonad mis pintas porque tengo pintorras de... típica estudiante que no tiene ganas de nada, pues eso. Acabo de venir de un examen de 4 horas y bueno, estoy un poco... bueno, ya me ves la cara, no me he maquillado ni nada entonces vengo un poco cansada y bueno. Bueno, hoy venía a enseñaros unas cositas, bueno, unas cositas no, unas cuantas, muchas cosas que me he comprado en el puente del Avedía de Andalucía. Pues me fui a visitar a mi padre que vive en Benalmádena. Ahora mismo voy a enseñar las cosas que compré en Primor en el corte inglés de Mijas y en Kiko y las cositas de Primor que son ropa y accesorios y demás os lo enseño en otro vídeo, ¿vale? Bueno, para empezar voy a empezar con el corte inglés, ¿vale? En el stand de Catrice y de Essence, que algunas cositas estaban en oferta. Entonces me cogí los polvos por compactos Skin Finish en el tono 060 Sunbeige. Es este. Aquí yo creo que en la cámara se ve más oscurillo. Es más, claro. Es este. Y en mi piel no vais a ver nada porque se difumina muy bien. Aquí lo tenéis. Y nada, difuminando los que se... se... se funden la piel, ¿vale? Me cogí para probar, porque como estaba en 1.99, pues digo, mira, para probarlo. Eh... Una prebase para ojos. Para sombra, vamos. Y nada, tiene la brochita. El aplicador en formato gloss. Y está ahí. Aquí. Y de Essence, que también había cositas a 1.29, cositas seleccionadas. Pues aproveché. Me cogí dos sombritas en crema, ¿vale? De las Stay All Day. En el tono 08 de Magic Mask Go On. Que es un tono lilita. Bueno, es este. Es un lila, pero parece que... Vamos, yo no sé qué le paso yo a la cámara, que es... Y este que es el tono 07 Jimmy Blue. Que es un azul, pero tirando así como violeta. Me cogí un bronceador mate. Es el 02 Love To Be Matte. Y es este de aquí. La verdad es que el dibujito me encanta. Son estrellitas. O solecitos, solecitos. ¿Veis? Es este de aquí. Entonces, así, con un poco de difuminado y tal. La verdad es que queda muy bonito... Para eso, para contornear. Y al ser mate, pues... Pues eso. Y me cogí este colorete de la colección de Home Sweet Home. Y es en el 02. Would you cuddle me? Y bueno, es... Son estos dos tonos. Yo no sé si... Creo que el debajo de este, del rosita este, aparecerá más naranja. Pero vamos, por ahora tiene una capita finita de rosita. Que eso, que por ahora el rosa, pues... Pigmenta bien y... Y vamos, que es un color más. O sea... Y las dos últimas cositas de Essence es... Esto de... Para labios. Que es un bálsamo labial, pero es foliante, ¿vale? De la colección Hugs and Kisses. Y bueno, es el 01 Be My Valentine, que creo que es el único que hay. Bueno, no lo podréis apreciar, pero... Vienen como en grumitos. Vienen grumitos súper, súper, súper pequeñitos. Y nada, es un bálsamo normal y corriente, vamos. Esfoliante, eso sí. Pero un bálsamo normal y corriente, con un olor que te mueres. Y por último me compré esta brochita, que esto no estaba de abajo. Bueno, me costó 3,39. En realidad cuesta 3,99. Y es una brochita doble, o dúo, que por un lado es para colorete. ¿Vale? Y el otro es para sombras. Este es para sombras. Y esta para colorete. Es de la colección Wildcraft. ¿Vale? Y bueno, pasamos a Primor. ¿Vale? Que tengo aquí la bolsita. Me compré esto que es un desmaquillante de ojos de libre de aceites, ¿vale? De S's. Y nada, quería probarlo porque yo el que utilizo es el de... El de Deli Plus. El bifásico me gusta mucho, ¿vale? Pero hay veces que me siento súper... Bueno, hay veces no. Siempre me dejan los ojos súper grasos, ¿vale? Me dejó una capa como de aceitillo, así muy, no sé. También compré esta crema de... Para el rostro, ¿vale? Y nada, yo creo que la conoceréis. Ya sabéis, como os he enseñado en otro haul de maquillaje, que tengo el tónico también de esto, de estas frutas que serán arándanos y frambuesa o algo así. Entonces pues quería la crema. No la he abierto porque como caduca. Creo que tiene fechas de caducidad. Y estoy todavía con la de Deli Plus, pues no quiero abrirla, ¿vale? Y bueno, la joya de la corona de Primor me lo compró mi padre. Me hizo un regalo a él. Así me encontré con el iluminador de Marilu Maniser. Y también me cogí este labial que costaba 5,90 creo o algo así. 5,60 o... El iluminador es así. Tiene aquí su espejito. Y es este. ¡Qué mal se ve, por favor! ¡Ay! Es este de aquí. Y el labial es el tono... Anita Boy Toy, que es un rosita. Pero es que es un rosita súper mono porque... Es así, es... Ahí parece más fucsia, pero es un rosita más apagadito. Y da mucho, mucho brillo. Y bueno, es este tonito de aquí. No me digáis... ¡Vamos a Kiko! Yo me cogí por fin el Missing Solution, que bueno, que os voy a decir. Es un producto que se utiliza para aplicar los pigmentos. Y aquí está el Missing Solution. ¡Mixing Solution! También me cogí esta base, esta base de... Esta prebase, perdón, de labios. No la he probado nunca. Se me está acabando la que tengo de... La única que tengo, que es la de Elf. Y antes de comprarme la de Elf, quiero probar otras. Y bueno, me cogí esta. Me cogí también esta... Máscara de pestañas que estaban de oferta. Todas las pestañas habidas y por haber que hay en Kiko. Estaban a 3,90, ¿vale? La Ultratech Curve. Que es la de... No la quiero abrir porque tengo muchísimas abiertas. Y la estoy gastando poco a poco. Pero es la del cepillito así, curvillo. Para... Digamos... Darle curvatura a la pestaña, ¿vale? También me cogí este... Este colorete en mousse o en crema. En crema. Que estaba de oferta. Solo había este tono. Me di mucho... Porque... Me di mucho coraje porque... Creo que había otro tono más y era un rosita, pero agotado. Estaba dando oferta a 3 euros. En el tono 06 Fire Brick Twist. Y es este. Que aunque parezca muy oscuro, no es nada oscuro. Bueno, es muy oscuro si te lo aplicas y punto. Pero que si te lo difuminas y tal, no es tan oscuro. ¿Veis? Así, si te lo aplicas así, es súper, súper, súper oscuro. Pero si lo difuminas... ¿Veis? Ya se va calmando un poco. O sea... Y nada, es un tono así como marroncito, muy bonito. Y bueno, me gustó mucho. Y además no tengo muchos así en crema. Y por último en Kiko me pillé un lipstick, ¿vale? Un lipstick pero de labios. Long... Perdón, un long lasting pero de labios. Un lipstick de la nueva colección de Colors in the World. En el tono 03. Que es un fucsia como se ve aquí. Y es este. Este de aquí. Y bueno, ya por último, terminando. Os paso a enseñar lo que me compré ya cuando vine de Málaga. Lo que me compré en Bodybell de Essence. Empezando por este colorete que ya lo conoceréis. Es de la colección de Crepúsculo. Y es en el tono 01 Renesmer Red. Que yo creo que es el único que hay. Y bueno, es un tono... Yo creo que es rojo. Rojo, ¿vale? Bueno, que como veis pues no queda tan rojo. Queda más como marroncito o algo así. ¿Vale? Que no queda tan potente como se puede ver. Me cogí este pigmento que es el tono 15 Pure Love. Que es un tono así rosado. O sea, un rosa palo. También me cogí estos palos de naranja. O de naranja. De naranjo. ¿Vale? Que es para, ya sabéis, las cutículas... Para retirar las cutículas de las uñas. Y bueno, yo tenía uno pero es que está el pobre hecho polvo. Y bueno, veis. Son estos de aquí. Que esto sirve para retirar la cutícula. Y bueno. Tampoco, no sé. Necesitaba y los vi y digo, bueno, pues me los pillo. Por último, en aromas. En aromas no. Bueno, esto que por fin tengo. Me he comprado la BB Cream de Garnier para pieles mixtas a grasas en el tono medio. Me compré esta máscara de pestaña que tampoco la quiero abrir. Que es de... De Evelyn Cosmetics. Y es la Big Volume Lash. ¿Vale? No la quiero abrir por lo mismo que la de Kiko. Que tengo muchas abiertas y quiero ir gastando. Y me compré estos dos labiales de la nueva colección de... De Astor, perdón. De estos de Heidi... Heidi Clum, Heidi Clum, Heidi... ¿Cómo se llamen? De la modelo esta, ¿vale? Y yo me cogí el tono 003 y 005. Aprovechando que en aromas hay un 30% de descuento en todo lo que sea Astor. ¿Vale? Y bueno. No he abierto todavía esto. Bueno. Ya estoy aquí. Ya los he abierto, ¿vale? Son estos dos. Que son en el tono, como ya he dicho, 005 y 003. Y bueno. Este es el 003. Como un coral... Un coral fuertecito tirando naranja, ¿vale? Es este de aquí. Como veis, es un coral tirando naranja. Y este es el 005, que es un rosa fucsia, que dicen que es el favorito de Kate. Y como estaba al 30%, me costaron 5,65 creo cada uno o algo así. Esto es todo, he terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado y queréis ver más vídeos míos y enteraros, por aquí abajo está una pestañita que dice suscribirse. Solamente tenéis que darle y ya estaréis suscritos a mi canal. Cualquier duda, proposición, no indecente, claro. No es broma. Cualquier cosa que queráis que hagan los vídeos o si tenéis alguna idea o lo que sea, me lo podéis dejar en los comentarios de abajo. Y nada, en la cajita de información os dejo todos los precios de cada uno de los productos para que lo tengáis siempre ahí, ¿vale? Y nada, que de nuevo muchísimas gracias y os veos en el próximo vídeo. ¡Chao!